Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hace más o menos un mes dije que iba a volver. Algunos me esperaron, otros se suscribieron, otros se suscribieron. Desuscríbete. Pero bueno, acá me tienen, volví. Además de hacer los videos que venía haciendo anteriormente, decidí incorporar algo más. Ustedes saben que si vieron mis videos anteriores, más que nada lo mío era hacer una crítica social, hacer un poquito de humor ácido, hacer pendejadas. Ahora decidí incorporar temas que me resultaban interesantes a mí, desarrollarlos y compartirlos con ustedes. En esta oportunidad voy a hablar sobre Sigmund Freud, el psicoanálisis. Para muchos Freud es una de las mentes más brillantes del siglo XX, una de las personalidades más influyentes que tuvo la cultura en esa época. Pero hay detractores que nos cuentan que en realidad no fue tan genial y que la historia está un poquito edulcorada y que sus teorías en realidad no son tan cercanas a la realidad. Así que bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el video. Sigmund Freud nació en Austria el 6 de mayo de 1856. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío y creador del psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo su época de oro durante la primera mitad del siglo XX. Con el tiempo fue perdiendo influencia dentro de los estudios de la psicología y actualmente solamente tiene importancia en dos países, Francia y Argentina. Este último, el país más psicoanalizado del mundo. Y bueno, tenemos a Paola, que es la psicóloga. Preudiana. Paola. Paola, Paola, así como suena. Paola, está bien. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, es una técnica por la cual se busca resolver los problemas psíquicos del paciente haciendo que afloren desde el subconsciente los recuerdos reprimidos que causan esa condición y así poder liberar al paciente del problema. Lovenstein. Lovenstein. Mi apellido Zweig. Freud sugirió la efectividad de la técnica de hacer catarsis por el caso de una paciente de su amigo Brewer, la famosa Anna O. Una mujer que tenía prácticamente de todo. Dificultades para hablar, quedarse muda, ciega, intentos de suicidio, hablar en otros idiomas que no manejaba con fluidez en lugar de expresarse en alemán, parálisis de sus extremidades, alucinaciones y muchas otras cosas más. Por cierto, a pesar de que ella fue tratada con la terapia de hacer catarsis, nunca logró curarse gracias a esto. Hasta pasó un par de veces en el manicomio, aunque Freud dijo que con ese método le había curado varios problemas psicológicos. Las teorías de Freud nunca fueron muy científicas que digamos. Para dar un ejemplo, hablemos de su famoso complejo de Oedipo. ¡Ay! ¡No! ¡No te acerques a mi esposa, Mark! ¡Cielo! Eres mucho más apuesto que mi primer esposo. ¡Yo tengo el rostro, pero él es el esposo trofeo! En el cual el hijo se enamora de la madre y tiene deseos de matar al padre. La verdad suena un poco ridículo, ¿no? Pero no fue así para Freud. La teoría más sensata llamada Efecto Westermark, creada por Edvard Westermark, explica que uno no siente deseos sexuales por las personas con las que se criaron durante la infancia, como un mecanismo natural para evitar el incesto y tener hijos defectuosos con enfermedades genéticas. La teoría de Westermark fue muy bien fundamentada con evidencia, pero no fue tomada en cuenta. En cambio, se le dio más difusión a la teoría de Freud, que según dicen sintió otra acción sexual por su madre, ya que fue criado por una nodriza y no por ella, y universalizó su problema como si fuera algo común en todos los seres humanos. Por otra parte, debemos tratar un punto interesante sobre Freud, que tenía una cierta adicción a la cocaína, la cual era de venta libre en esos años y se podía conseguir, por ejemplo, en farmacias. Según el mismo contó, le gustaba ir a reuniones sociales bien duro para soltar la lengua. Freud empezó a sugerir la utilidad terapéutica de la cocaína para tratar problemas de salud o de ánimo y empezó a recetar la mansalva a sus conocidos. Uno de sus amigos, el psicólogo y fisiólogo Ernest von Fleisch-Marxow, sufría de adicción a la morfina por tener graves lesiones en una de sus manos, así que Freud le recetó cocaína para contrarrestar su adicción, volviéndolo un cocainómano de campeonato, que luego tuvo una muerte prematura a los 45 años. Bueno, esto fue brevemente un poco recorrido sobre la historia de Freud y sobre cómo desarrolló su teoría. Al final parece que no todo es como nos lo cuentan, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante, que les haya aportado algo. No duden en comentarlo si les gustó o no les gustó. Si les gustó no olviden darle un like al video. No olviden de compartirlo en sus redes sociales, que eso es mucho muy importante. Cuando recién arrancase en YouTube, la difusión cuesta un montón, la gente no te conoce, así que me están ayudando mucho. También quiero decirles que tengo un Facebook, que en el banner de mi canal lo van a encontrar, me pueden agregar como amigo si quieren. Y bueno, nada, esto es todo por hoy. Quiero darles las gracias a todos por haberse quedado hasta acá. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!